Seguimos aquí transmitiendo para Sonora ATV y Yecorazo ATV. Estamos en Navajoa, Sonora. Estamos transmitiendo el evento de Jeeps y de 4x4 que desarrolla el Club Mayo. Aquí las imágenes del evento. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Qué onda? ¿Ya te cambiaste? ¡Piloto! ¿Qué papel hiciste, cabrón? ¡Mierda, bellaza! Un saludo para Ciudad Obregón. Aquí mi amigo Adrián y su araña. Un saludo a Obregón aquí de parte de los mayos 4x4. Aquí sus vecinos de Navajoa, Sonora. Está bueno, está muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Tramita? ¿Otra vez, compadre? ¿Es Juan Adolfo? ¿El mundo? Para que vean la versatilidad de Sonora ATV Estamos en la partida de vehículos 4x4 del club ¡Dale, bota! ¡Dale, bota! ¡Dale, arriba! ¡Dale, arriba! ¡No sale, pollo! ¡Dale, arriba! ¡Dale, bota! ¡Dale, arriba! ¡No sale! ¡No sale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!